Hace ya varios años que no se realiza el encuentro de escultores en el bosque tallado. Este año se va a realizar el sexto encuentro. Comenzó toda la historia en 1998, en el Cerro Peltriquitrón a 1.400 metros de altura. Allí comenzaron a realizar lo que hoy es uno de los atractivos más importantes de toda la Patagonia y que tiene ya 50 obras realizadas que sumarán algunas más. Marcelo López es uno de los coordinadores de la Asociación Civil Bosque Tallado. Marcelo, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿se viene el sexto encuentro de escultores del bosque tallado? Exactamente, sí. A partir del 5 al 13 de diciembre del corriente nos van a visitar grandes maestros escultores que van a sumar sus obras a las 50 ya existentes. y bueno, van a permanecer aquí en el Cerro Peltriquitrón, en el predio del bosque tallado, en la cabaña que tiene la Asociación ahí arriba, realizando sus esculturas durante ocho días. ¿Cuánto compromiso para ustedes? Porque esto, si se quiere, que se ha generado a través del tiempo, lo tiene la Asociación como un depositario de cuidar algo que ya es mundial, que es algo que tiene que venir a hacer un poco, no sé si patrimonio cultural de la humanidad, pero sí de la Argentina, porque muchos artistas son los que pugnan por poder estar. De hecho, de los cinco que vienen, cuatro son de distintas provincias y tan solo uno de aquí de Bolsón. Sí, exactamente. Las obras son realizadas por grandes artistas y aparte está declarado Patrimonio Cultural y Turístico de la provincia de Río Negro. Sí, el compromiso de la Asociación es cuidar las esculturas, que permanezcan el mayor tiempo posible y aparte crear una infraestructura para que los visitantes puedan recorrerla, saber quiénes las hicieron, en qué año las hicieron, conocer la historia de cada una de las historias. Por ejemplo, la gente pregunta si las obras se hicieron ahí o se hicieron en otro lado y se llevaron. Quieren saber, por ejemplo, la historia de cómo fue el incendio, en qué año fue, qué troncos se utilizan. Todo eso está documentado, aparte de que en la folletería hay una persona que está permanentemente en el bosque, que es un guía de sitio, que recibe a los turistas y les cuenta y les entrega el folleto autoguiado del lugar y pueden recorrer tranquilamente el lugar. Marcelo, en esta ocasión estos cinco artistas van a estar, como en otras ocasiones, los ocho días allí en el cerro trabajando. Exactamente, sí, llegan el día cinco y ya el día seis están arriba, revisando sus obras, ahora en breve ya vamos a empezar a recorrer por el bosque, a buscar esos troncos quemados y caídos, acordes al boceto que ellos también ya enviaron, para que puedan hacer sus esculturas. Bueno, en algún momento se transmitió en vivo a través de internet, desde allí, para todo el mundo, esperemos que ahora por lo menos una radio haya arriba para ir marcando esto, que es muy importante para el acervo cultural no solo de Bolsón, sino como hacíamos todo el país. Sí, exactamente. Sí, vamos a documentar todo con fotografías y filmaciones, y sí, realmente la gente lo aprecia mucho, aprecia el hecho de visitar el lugar, de conocer la historia y de visitar las esculturas, y aparte en el lugar donde se encuentra, donde se encuentran emplazadas las obras, el entorno, y valoran la naturaleza, el bosque y cómo hay que protegerla. Hay que destacar esto, Marcelo, se lleva toda una logística impresionante para generar estas nuevas cinco obras de teatro, perdón, obras de arte, que ya ahí están los bocetos de lo que será, pero también cuando se retira, cuando terminan de hacer las obras, el bosque queda como estaba, o sea, hay que subir generadores, hay que subir todo tipo de materiales, ¿cómo se hace? Sí, desde hace un tiempo estamos trabajando este año con todo lo que es el equipo de gente que va a asistir a los escultores, pues como vos dijiste, se suben grupos electrógenos, los alimentos, las herramientas, todos los elementos que ellas van a necesitar durante esos días para que estén cómodos, incluso hemos hecho una ampliación de la cabaña con un dormitorio para que los escultores estén más cómodos, se ha hecho un baño con duchas para que también puedan estar más cómodos ahí, hemos traído el agua desde la cumbre para que hubiera agua todo el tiempo en ese lugar, así que todo está pensado en función de los artistas, para que ellos puedan estar cómodos acá y puedan disfrutar, porque realmente para ellos es un disfrute, porque ellos vienen a dejar lo mejor de sí para nosotros, para nuestro patrimonio artístico-cultural, y ponen todo de sí durante esos ocho días, y lo menos que podemos hacer es recibirlo de la mejor forma. Va a haber, me imagino, una paella gigante, las noches de campamento son mundiales, porque se va un poquito comentando cómo va el avance de las obras, a esto, ¿va a poder acceder el público en general? Sí, va a haber toda una atención, un catering espectacular para los escultores, que ya estamos trabajando en eso también, para los colaboradores también, fotógrafos, la gente que va a asistir y va a estar ahí, y sí, sí, están todos los detalles pensados para que ellos estén cómodos. Bueno, recordanos de cuándo a cuándo, y obviamente en el Cerro Piltriquitrón. Exactamente, en el Cerro Piltriquitrón, a 1.400 metros sobre el nivel del mar, del 5 al 13 de diciembre del corriente. Correcto. Eh...